¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor de Dios por cada uno de sus hijos crecía y crecía, sin que pareciera tener límite. Sus ojos estaban posados en esas criaturas pequeñas y débiles, como si no existiera en el universo ninguna criatura más importante que ellas. Y así como crecía el amor del padre por sus hijos, crecía la envidia que el ángel Luzbel sentía por ellos. Todo lo mío es vuestro. ¿Todo? ¿Todo, papá? Sí. Todo lo he creado para vosotros y para vuestros hijos, que también serán mis hijos. ¿Y cuando seamos muchos, muchísimos, nos querrás a todos, papá? No. Yo no quiero a todos. Os quiero uno a uno. Papá, ¿cuánto nos quieres? ¡Otra vez! Si ya te lo he dicho muchas veces. Da igual. Dilo otra vez. No. Lo digo yo. Os quiero más que las nubes, que el cielo y que los ángeles. Os quiero más que las montañas y que la tierra. Os quiero más que las plantas y que los animales. Os quiero más que todo lo que existe y lo que existirá. No cabe en vuestras cabecitas cuanto os quiero. Dios Padre dotó a sus hijos de inteligencia para que conocieran las leyes que Él había puesto en la creación. Ninguna criatura estaba capacitada para romper esas leyes, pero a sus hijos y a los ángeles los creó libres. Les enseñó a distinguir en su corazón entre el bien y el mal. Si escogían el bien serían felices, pero si escogían el mal serían como un árbol que renunciara a sus raíces. Conocerían la tristeza, la desesperación, la muerte. Sin que los hijos de Dios lo sospecharan, el ángel Luzbel, creado para servirles, renunció a la voluntad de Dios y quiso destruirles. Su ataque estaba disfrazado de amor, de belleza y de libertad. Hola, ¿qué comes? Manjar de dioses. Pero, papá dijo... Papá dijo que eres libre. ¿No dijo eso? Si te gusta obedecer, no comas. ¡No! ¡Hija mía! ¡Por favor, hijos, confiad en mí! ¡Hijos! ¡Esperad, por favor, hijos míos! ¡Hijos míos! ¡No os escondáis de mí! ¡No me tengáis miedo! ¡Soy vuestro padre! Mi señor... ...dijisteis que quien te desobedeciera conocería la muerte. ¡Te han traicionado! ¡Son débiles! ¡Volverán a hacerlo! No sufráis, mi señor. Yo mismo me encargaré de ellos. Cuando parecía que la ira de Dios iba a caer implacable sobre sus hijos rebeldes, sucedió lo inesperado. Tú, criatura desagradecida y soberbia, ¿quieres que destruya a quienes te pedí que amaras y sirvieras? ¡Son mis hijos! Desde hoy ya no te llamarás, Luzbel, porque has preferido la oscuridad a la luz que puse en ti. Tú mismo escoges el nombre de Satán, adversario. ¡Te odio! ¡No! ¿Dónde está tu poder? Yo solo veo fragilidad. ¡Miradle! Es incapaz de dominar a sus hijos. Veamos quién es más fuerte. Acaba conmigo ahora, porque si no lo haces, acabaré yo con tus hijos. Te romperé ese corazón blando una y otra vez. Haré que se olviden de ti. Llegarán hasta tus oídos sus gritos de dolor. Señor, ¡acabo con él! No. Será la más humilde de mis hijas, la que con su pie descalzo aplastará su cabeza soberbia. Que se vaya. Cometes un error, pequeño dios. Desde ese día comenzó una guerra silenciosa que dura hasta hoy. Ambos tratan de reconquistarnos, mientras nosotros huimos a toda prisa. Satán nos persigue oculto en la oscuridad. Y Dios nos envía mensajeros para reclamar nuestra atención y lograr que regresemos junto a él. Mi señor, tus hijos no quieren escuchar. Satán tenía razón. Tus hijos son traicioneros. No te pido que los destruyas, pero quítales la libertad. Para que me obedezcan, como ya me obedece el resto del universo, no quiero que mis hijos cumplan leyes. Quiero que amen. Yo me pondré a su servicio. ¿Cómo? Si no creen en mis palabras, creerán en mis obras. Señor, tienen tus obras ante sus ojos y no las quieren ver. Pero mis obras no pueden enseñarles a amar. ¿Quién va a enseñarles a perdonarse y pedir perdón? ¿El agua? ¿El sol? ¿Quién puede enseñarles a servirse unos a otros? ¿Los árboles? ¿Las montañas? Mi palabra se hará carne de su carne. Creceré en un vientre de mujer, como ellos. Renunciaré a todo privilegio. Les enseñaré a amar sin condiciones. Dejaré que me tomen en sus manos. Me someteré a su voluntad. Verán que el amor no se impone. Seré su sirviente. Más aún, seré su alimento. El más sencillo de los alimentos. Para que todos puedan acercarse a mí. Jesús, ¿cómo puedo yo hablar con Dios si no lo veo? Es muy fácil. Solo dile. Papá, Padre nuestro que estás en el cielo. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Quien quiera ser el más grande, que sea el más pequeño. Servíos. Servíos. No temáis a quien pueda matar vuestro cuerpo. Temed a quien pueda matar vuestra alma. Padre. Perdónales. No saben lo que hacen. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre. Ahí tienes a tu hijo. No. 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 Gracias por ver el video.